Hola chicos, matemáticas 47.4, un vídeo muy interesante. Pero antes te recuerdo, si este vídeo no lo has visto secuencialmente, decirlo a continuación de otro, que está en el vídeo de la serie matemáticas 0.51.6 sobre la cuaterna armónica, que te sería necesario recordarlo, que es una cuaterna armónica. Y los dos vídeos anteriores a este, es decir, el 47.2 y el 47.3. Sobre esos dos vídeos montamos este que viene a continuación. En el primero, teníamos un triángulo con este lado al que dibujábamos su bicetriz ABC. Y su bicetriz determinaba aquí en el corte el punto L sobre el lado opuesto a la bicetriz, de forma que se daba que el segmento que está de este lado del ángulo, el segmento AL, era al segmento, al otro corte del segmento, que será el LB como el lado de este, relativo a este segmento, que es el CA, sería al otro, relativo a este segmento que sería el CB. Y para que tenga esto una forma, como no están los segmentos direccionados, y ya lo mismo decir ALQ que LA, pues para que lo mismo que aquí está la C una debajo de otra, aquí haya la misma letra una debajo de otra, en vez de poner AL, voy a poner LA. Estas conclusiones acabamos de este triángulo. Muy bien. Tratándose del ángulo exterior, del C no interior, sino del C exterior. Habíamos cogido un triángulo rectángulo. Habíamos hecho su prolongación, el lado exterior era este, habíamos dibujado la bicetriz, que venía a cortar a este lado, al B, no en un punto interior, sino aquí, en un punto exterior, al que llamábamos L' en similitud con el L. Es decir, cuando lo ha cortado en el interior, con el ángulo interno, lo llamamos L, mientras que cuando corta en la prolongación del lado, no en el lado, sino en la prolongación del lado, lo llamábamos L'. Y de aquí habíamos deducido lo siguiente, que, al igual que aquí, los dos segmentos, la razón entre los dos segmentos logrados, es igual a la razón entre los lados del ángulo. Pero, ojito, porque aquí, los dos segmentos van a ser prácticamente homólogos de estos. es decir, L'A, pues será L'A, es a L'B, no, a L'B, como los lados, ahora sí, son los mismos. Para el L'A, es el lado C'A, y para el L'B, sería el lado C'B. Muy bien. Pues, si ahora, cogemos esta igualdad, con esta igualdad, y nos damos cuenta de que la segunda razón es idéntica, significa que las dos primeras también son iguales entre sí. O sea, que de esta y esta puedo sacar la siguiente, que el primer término de esta igualdad, L'A, partido por L'B, será igual a L'A, partido por L'B. que nos dan unas relaciones pues muy interesantes para resolver problemas. ¿Veis? 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 fijándonos en esta proporción y recordando el vídeo M'C'B que era la cuaterna armónica, ¿eh? fíjate por dónde por dónde llegamos a la conclusión de que dados un punto y otro punto, es decir, ahora estoy recordando lo de la cuaterna, ¿eh? Dado un punto A y un punto B y teniendo uno conocido de los dos conjugados, porque recuerda que la cuaterna armónica era una parejita que buscaban otra pareja, ¿para qué? Para jugar con, es decir, si juegan con, es que son sus conjugados, ¿eh? ¿Y quién es este? Estos eran el AEP y sus conjugados eran el C y el D. El primer, uno de los conjugados tenía que meterse entre ellos dos, es decir, dado un C aquí, ¿dónde tiene que estar el otro conjugado, el D? Y esto, la cuaterna armónica nos decía lo siguiente, que estas, estos cuatro puntos, se dice que forman una cuaterna armónica cuando son conjugados dos a dos. El A y el B son conjugados del C y el D o, viceversa, porque será la propiedad transitiva, digo, la simétrica, que el C y el D tienen de conjugados al A y al B y se cumplía las siguientes las siguientes razones formando esta proporción. Se cumplía que a C, la distancia de C, es a la distancia de A, D, es decir, los abracitos, los abrazos, que dan el A al C. Son a los que da también al D como los que su compañero de pareja, el B, da al C y da al D. Y, si se cumplía esta proporción, es que estos cuatro puntos formaban una cuaterna armónica. Pues mira, compara ahora. A, A, C, D, B, B, C, D. Es decir, dos valores que se repiten en numerador y denominador. Numerador y denominador. Lo mismo tenemos aquí. El L se repite en numerador. El L' que es diferente, es como si fuera otra letra, se repite aquí y aquí. Y luego, los otros dos valores serían el C, el D, el C, el D. En este caso aquí el A y el B, el A y el D. O sea que, o sea que, los segmentos que parten la bisetriz interna y la bisetriz externa, es decir, el R y el R' son los conjugados del A y del B. Y entre los cuatro forman una cuaterna armónica. Más todavía. Numéricamente, ya podríamos saberlo. Si nos dan tres valores de estos, pues buscar el otro sería fácil. ¿Entiendes? Pero, y buscarlo geométricamente, buscarlo geométricamente, pues es muy curioso. A mí me ha gustado, por eso que te lo voy a te lo voy a decir. Verás. Te sigo dejando aquí el de la cuaterna armónica por si quieres buscarlo. En un segmento. donde tenemos un par de puntos que serían los primeros conjugados que buscan a su otra pareja. En un segmento donde tenemos un A y un B y conocemos ya o sea, el A y el B están locos por buscar la otra pareja. Entonces, de la otra pareja han conocido al 1 han conocido al C y le preguntan ¿dónde está el otro? Que estamos desparejados. Tenemos que emparejarnos. Necesitamos a tu pareja al D. ¿Dónde está? Pues mira qué cosas más curiosas nos dicen. Dice por A tracemos una recta cualquiera A R Vamos a coserla por ejemplo así. Una recta cualquiera, ¿eh? Vamos a hacerla más de grande que no sabemos lo que nos espera. esta recta que la he llamado AR pero es una recta, ¿eh? No es un segmento. Entonces, desde B coges un fusil y trazas una perpendicular a esta recta. es decir, que el tiro que pegues cae aquí formando ángulos rectos. Mira, te voy a permitir en este caso podríamos hacerlo también por simetría. Sí. Podemos hacerlo sin ayuda de aparatos si esta distancia la llevo aquí con lo cual este triángulo que se me está formando sería isósceles de este lado igual que este y la bicetriz o la altura sobre este lado tendría que caer perpendicularmente. Si cae perpendicularmente es que pasa en el punto medio. Para pasar en el punto medio yo haría así y así y desde aquí haría así y así y así y ya tengo que este punto y este punto pertenecen a la mediatriz por lo tanto corta en la mitad y en el punto medio que es lo que yo quería. No la mitad porque esa línea es indefinida pero sí quería que formaran ángulos rectos y eso sabemos positivamente que lo hace la mediatriz que estoy dibujando ahora que no la voy a dibujar entero este trozo no lo dibujo solo dibujo el que me conviene este no dibujo todo el resto de la mediatriz ni todo el resto de la mediatriz ¿me entiendes? O sea ya tengo que esto es perfecto borro o quito un poquito de grasa quito esto quito esto quito eso esto y esto ya tengo el ángulo recto que a ese punto lo vamos a llamar V muy bien entonces ahora dice desde B desde B tracemos la perpendicular y unamos el punto V con el C punto V con el C este ángulo que me ha salido aquí tengo que repetirlo aquí este ángulo vamos a llamarle ángulo alfa tengo que repetirlo aquí es decir para que esto fuera la mediatriz de este ángulo 2 alfa que me va a salir para hacerlo bien pues puedo dibujar un a ver como consigo un ángulo igual primero hago esto más grande prolongamos que sería la bicetriz y respecto a la bicetriz este punto tiene que tener su simétrico aquí su simétrico aquí si esto fuera un eje de simetría el simétrico de este estaría aquí y me aseguraría que este ángulo sería igual al ángulo que tiene aquí de unión con este y para conseguir y para conseguir el simétrico del c que sería un c' dado por aquí pues puedo hacer esto esta distancia la llevo aquí y esta distancia que es diferente la llevo aquí este punto es simétrico de este entonces este ángulo que pasa por aquí que aparentemente parece mayor no es pero sí que he cometido la imprudencia me parece de que el de el conjugado que va a salir donde se corta esta recta con la recta de los conjugados ahí estaría el D quitamos el vídeo o lo dejamos aquí para escarmiento de los que vengan y que cojan cuál sería la solución porque hemos fallado nosotros porque hemos colocado un c demasiado centrado entre a y b nos ha dado un alfa grande que al repetirlo aquí nos ha lanzado muy lejos o si hubiéramos cogido un c más próximo que alguno te diría claro tienes que saber con quién te juntas estás buscando otra pareja y no vale una pareja cualquiera si hubiéramos cogido este alfa profe entonces este otro alfa que tiene que salir aquí y así que cortará vamos a hacerlo bien como habíamos hecho antes buscando un simétrico de este c que estaría que estaría aquí y y este aquí este simétrico de este por lo tanto este ángulo es igual que este que es lo que nos han dicho que tenemos que hacer y ahora sí que esto corta aquí este sería el D el que hace pareja de conjugados C y D ¿de quiénes? de una pareja de la anterior el A y el B ¿de qué? y se da la paterna armónica entre los cuatro la volvemos a recordar que era que las distancias de A de uno de los dos iniciales el A y el B del primero inicial a cada uno de los conjugados es decir A C es A D como la distancia de B también a los dos conjugados recién llegados es decir del B C al B D ya sabemos cómo hacerlo numéricamente puesto que tenemos la proporción en cuanto tuviéramos valores los aplicaríamos y sabemos hacerlo también geométricamente a mí me ha gustado no sé a ti si te habrá gustado sé que mañana ya me voy a olvidar de ella pero bueno luego tendré que hacer unos cuantos problemas que van a estar en la serie de problemas y más vale que te anuncie qué problemas van a ser las prácticas de estos tres vídeos y te lo voy a decir como en geometría problemas estoy en el 157 los problemas de prácticas de estas relaciones de bisectrices llevarán los nombres de GP buscarlo en la serie geometría problemas o problemas de geometría 158 y siguientes y allí nos volveremos a ver las caras haciendo problemas con la cuaterna armónica con los los segmentos en que las bisectrices dividen al lado opuesto tanto el ángulo interno como el ángulo externo etcétera oye interesante es bonito siempre sí hasta luego